Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva es mi saliva Es física o química Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo O que sienta que me muero cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva es mi saliva La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido Que el ruido de un cañón y un corazón De hielo herido se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido Que el ruido de un cañón y un corazón De hielo herido se ha derretido en su colchón Que el ruido de un cañón y un corazón